¿Me dejas que hable contigo? Por favor, quiero hablar contigo. No, 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 no. Quiero hablar contigo, contigo, quiero hablar contigo. Por favor, dejadme, quiero hablar contigo. Por favor, óyeme, quiero hablar contigo. Háblame, háblame, por favor, padre. ¿Hay alguna ley que prohíba un muchacho ver a su madre? No, creo que no.